Boleto Al barrio chino De cara al sol Ahí me arrimo Ahí me arrimo Ah, la inmensidad Viene, también se va Antes la tinta contaba Historias Ahora pantallas Las cuentan también Antes la tinta Contaba Historias Ahora pantallas Las cuentan también Volvimos mojados Y tan tarde Con precisión de samurái Tomar dragón es la que va Ah, la inmensidad La inmensidad Viene, también se va Antes la tinta Contaba Historias Ahora pantallas Las cuentan también Antes la tinta Contaba 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 Historias Ahora pantallas Las cuentan también Just la tinta Comendan Para Tinta Besen Tinta Set Tinta Gracias.